Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de França. 1982-1983. Clase del 23 de febrero de 1983. Primera hora. La enigmática insipidez de los consejos políticos de Platón, los consejos a Dionisio, el diagnóstico, el ejercicio de persuasión, la proposición de un régimen, los consejos a los amigos de Dion, estudio de la carta VI, la parecía en la raíz del consejo político. hoy querría continuar y terminar con lo que había empezado a decirles sobre la carta Bill. como recordarán, habíamos señalado dos series de elementos en esa carta. ante todo, consideraciones concernientes a la actividad misma de un filósofo, que consiste en proponerse dar consejos a un príncipe, a alguien que se dedique a la política. esas consideraciones se referían a las circunstancias en las cuales podía ser oportuno dar consejos, las razones precisas por las que había que darlos. y a través de esa cuestión acerca del estatus del consejo y del consejero, pudimos ver la formulación de una cuestión mucho más fundamental, porque se trataba, en definitiva, de nada menos que lo que podríamos llamar lo real de la filosofía. ¿en qué condiciones puede la filosofía ser otra cosa que un lodos, que un puro y simple discurso? ¿a partir de qué momento y en qué condiciones puede tocar lo real? ¿cómo puede llegar a ser una actividad real en lo real? pues bien, con la condición de que mantenga cierta relación con la política, una relación definida por la simbóvela y consejo. entonces, lo que vimos la vez pasada fue esa relación con la política como prueba de realidad para la filosofía, para el discurso filosófico. ahora, en esa misma carta vil hay por supuesto otro grupo de elementos que querría estudiar hoy. esos elementos son, desde luego, los consejos mismos. es decir que en la carta vil que de manera ficticia, sin duda, se dirige a los amigos de Dion, o, mejor, que es en esencia una carta pública en la que Platón, al dirigirse de hecho o no a esos amigos, explica a sus lectores por qué y como ha aconsejado en primer lugar a Dion, luego a Dionisio y luego a los amigos de Dion había esas consideraciones sobre el principio mismo del consejo. y además estaban los consejos. en efecto, Platón presenta los ejemplos resumidos, al menos de los consejos que ha dado en forma sucesiva a los distintos iracusanos que le habían pedido su opinión. son esos mismos consejos los que hay que estudiar ahora en su forma, su contenido, su naturaleza, lo que dicen, etc. en torno de la cuestión del contenido mismo de los consejos, vamos a ver esbozarse otro problema, que no será ya el de lo real de la filosofía, o de lo que puede y debe ser la prueba mediante la cual la filosofía podrá definir su real. me parece que lo que vemos surgir en el contenido mismo de esos consejos políticos es ni mas ni menos que el modo de ser del soberano en cuanto tiene que ser filósofo. pero no hay que adelantarse porque, por importante que sea ese problema, existe el riesgo de que, al examinarlos, los consejos que da Platón resulten un tanto decepcionantes. en efecto, cuando se los observa, los consejos de política que él se van a gloria de haber dado a Dion, a Dionisio y a los amigos de Dion apenas parecen poco mas que una serie de opiniones de orden mas filosófico que político, mas moral que realmente político, algunos temas generales sobre la justicia y la injusticia, sobre el interés que, de todos modos, hay en practicar la primera y no la segunda, algunos consejos de moderación, consejos, también, dados a los dos partidos enfrentados para que se reconcilien, consejos a los soberanos para que entablen amistad con los pueblos sometidos en vez de imponerles una dominación violenta, etc. nada que, a primera vista, pueda pasar, en rigor de verdad, por muy interesante. les doy un ejemplo. Platón, explica que el mismo, ayudado por Dion, exhortaba a Dionisio.a preocuparse en primer lugar por asegurarse, entre sus parientes y los camaradas de su edad, la presencia de otros amigos que estuvieran de acuerdo entre sí para tender hacia la virtud, y sobre todo por hacer reinar la concordia en sí mismo, porque la necesitaba en extremo. no hablábamos, Dion él con Dionisio, tan francamente habría sido peligroso, sino con palabras indirectas, e insistíamos en que esa era la forma en que cualquier hombre podía protegerse y proteger a quienes gobernaba, y que actuar de otro modo significaba llegar a resultados absolutamente opuestos. si, al tomar el camino que le indicábamos y adoptar una actitud meditada y prudente, él, Dionisio, reconstruía las ciudades devastadas de Sicilia, las vinculaba unas a otras por leyes y constituciones que afianzaran su unión mutua y su entendimiento con él con vistas a la defensa contra los bárbaros, no solo duplicaría el tamaño del reino de su padre, sino que en verdad lo multiplicaría. como ven, en este tipo de consejos estamos muy lejos de lo que podrían ser, de lo que serían algún día las artes de gobernar e incluso simplemente las consideraciones políticas que pueda hacer alguien que ha tenido que practicar la política y reflexionar sobre ella. estamos lejos del memorial de Napoleón en Santa Elena, lejos del testamento de Richelio coma tres lejos de Maquillabelo. e incluso del presunto discurso de Mecena Santa Augusto, sobre el que informa Dion Casio. y si queremos limitarnos a las referencias contemporáneas a ese texto de Platón, podemos remitirnos a lo que Tucídides, algunos años antes, había puesto en boca de Pericles en materia de consejos a los atenienses. recordarán el célebre discurso en que Pericles da su opinión a los atenienses con respecto a la oportunidad de hacer la guerra a Esparta, cuando los embajadores de esta han llegado a Atenas a presentar un ultimátum a sus habitantes. ¿hay que hacer o no la guerra?. bien, Pericles da consejos que son a la vez de orden diplomático y estratégico. y ya saben que tipo de razonamiento despliega, la densidad, la riqueza de sus reflexiones sobre las relaciones que pueda haber entre, por una parte, un país con su geografía, sus recursos, sus estructuras sociales, su tipo de gobierno, y, por otra, el comportamiento político que cabe esperar de él, el tipo de decisión que puede tomar, su capacidad de oponer resistencia a ofensivas militares, de que manera, cual va a ser, si se quiere, el tipo de voluntad política que un país como Esparta podrá oponer a Atenas, sobre la base de consideraciones acerca de esos datos geográficos, sociales, económicos. está claro que con ello tenemos un tipo de análisis político mucho mas rico e interesante que esas pocas, entre comillas, soserías que acabo de leerles en la carta vn. no será, empero, que el problema, justamente, está allí?, habrá que decir que, después de todo, Platón no es otra cosa que un consejero un poco mas moralizante y por lo tanto un poco mas ingenuo?, en cuanto filósofo, dará al político consejos menos inteligentes, menos informados, menos articulados que los de Pericles, o los que Tucídides atribuye a este. o bien sucede que, de hecho, no da otro tipo de consejos?, los consejos dados por Platón a Dion, a Dionisio, a los amigos de Dion, son simplemente de menor calidad y elaboración política mas rústica, o son de, otra, naturaleza que los que pudo dar Pericles?, en síntesis, la cuestión que querría plantear, si les parece y pronto verán en que sentido me gustaría tratar de resolverla, es la siguiente, cuando Platón da consejos, cuando el filósofo hace la prueba de realidad de su discurso, su papel, su función, su objetivo consisten en decir lo que hay que hacer en el orden de la decisión política, o dice otra cosa. en otras palabras, la necesidad de que la filosofía afronte la política, la necesidad de que la filosofía demande su real a ese afrontamiento de la política, debe consistir en la formulación de un discurso filosófico que sea al mismo tiempo un discurso de prescripción para la acción política, o bien se trata de otra cosa. y si es otra cosa, ¿de qué se trata?, esta es la cuestión que querría procurar desentrañar hoy. y para ello, me gustaría estudiar tres pasajes, dos que están en la carta Bill y un tercero que se encuentra en la carta VM. esos tres pasajes ya no son reflexiones sobre la necesidad, la oportunidad de dar consejos a la política. son consejos políticos. el primer pasaje de la carta VN recordarán que ésta se escribió después de los grandes acontecimientos dramáticos que motivaron el exilio y luego la muerte de Dion, y que provocaron también la partida de Platón de Sicilia es aquel donde Platón recuerda los consejos que ha dado a Dionisio, en la época en que estaba en la corte de este y el monarca pretendía interesarse en la filosofía. tenemos entonces un primer pasaje donde recuerdo esos consejos. y hay luego un segundo pasaje que estudiaré a continuación, en el cual, al hablar del momento mismo en que está escribiendo la carta, Platón dice, a vida cuenta de que la situación es hoy la que es, de que mis primeros consejos a Dionisio han fracasado, de que Dion partió al exilio y ahora está muerto y de que ustedes se han quedado solos, ¿qué consejos puedo darles?. se trata, por tanto, de consejos a los amigos de Dion tras la muerte de este y, además, luego del exilio del propio Dionisio, expulsado algún tiempo antes por Dion. para terminar, agregaré a este pasaje un, texto, de la carta VN. la carta VN es más breve que la séptima, mucho menos abundante en reflexiones filosóficas, más política, si se quiere, y responde de manera más inmediata a una situación dramática que se desarrollaba en Siracusa en los meses posteriores al contexto de la carta VN. es decir que, después del exilio de Dionisio, expulsado por Dion, y luego de la muerte de este mismo, asesinado en Siracusa, pues bien, la ciudad es presa de la guerra civil. y los dos partidos, el de Dionisio y el de Dion, se enfrentan. Platón escribe la carta VN en ese contexto. y en ella, por decirlo de algún modo, da consejos en caliente, en el momento mismo de la guerra civil, para mostrar cómo se puede salir de esa situación. en consecuencia, a la explicación de los dos textos de la carta VN sumaré este pasaje de la carta VN, a causa de su interés, a causa del hecho de que esos consejos están en continuidad directa con los otros dos pasajes y por una razón adicional, que se refiere al estatus mismo de la parresía y nos devolverá, por ende, al corazón de nuestro problema. el primer pasaje de la carta VN es el que comienza en el párrafo 331 y con acento agudo signo de interrogación abierta es pues de esta manera como podría daros mis consejos, y fue así como, de acuerdo con Dion, compromete ante todo a Dionisio a vivir cada día. en consecuencia, los consejos que recuerda haber dado a Dionisio se refieren a un contexto histórico, un contexto preciso de acontecimientos. en ese momento, Dionisio es muy joven. acaba de recibir de su padre, Dionisio el viejo, la herencia del poder en Siracusa, un poder monárquico, un poder tiránico, un poder autocrático que ahora se trata de manejar. y es muy notable que en este punto, ya lo verán, Platón se guarde bien de dar consejos de cambio en cuanto a la estructura misma del poder y la organización institucional de la ciudad. no da consejos de politeia. en el fondo, no hace más que lo que se dirá en la carta V, escuchar la foneda de la politeia tal como existe en Siracusa. teniendo en cuenta que hay que vérselas con ese poder autocrático, ¿cuál es la mejor manera de administrarlo?. en segundo lugar, el pasaje se sitúa inmediatamente después de las consideraciones de las que hablamos la vez pasada, y en las cuales Platón explica en qué consiste el papel de consejero. y acaba de explicar exactamente que en el orden de la política, un consejero debe ser como un médico. recordarán que el papel del médico se caracterizaba por tres cosas. primero, un buen médico es, desde luego, el que interviene cuando hay una enfermedad, y su misión es, por ende, curar los males para restablecer la salud. para ello hace falta conocer esos males. el médico tiene, pues, que hacer un trabajo de observación, un trabajo de diagnóstico, debe dialogar con su enfermo para tratar de identificar el mal. segundo, el buen médico no es como ese médico esclavo que va de un cliente a otro y se conforma con distribuir recetas y prescripciones. el buen médico es el que persuade, es decir el que habla a su enfermo y lo convence de la enfermedad que lo afecta y de los medios para curarla. tercero y último, el buen médico no es solamente el que diagnostica reflexionando y persuade hablando. es también el que. logra, gracias a su poder de persuasión, convencer a su enfermo de que no basta con tomar medicamentos, sino que además, debe, modificar por completo su manera de vivir, su régimen, su dieta. pues bien, creo que en esta primera serie de consejos que Platón recuerda haber dado a Dionísio se ponen en juego esas tres funciones médicas. me parece que, en esas dos páginas de Platón, podemos identificar las tres funciones mencionadas. primero, Platón trata de diagnosticar el mal del que padece Siracusa, en un momento, en pero, en que la crisis todavía no ha estallado, porque Dionísio el viejo, después de todo, ha ejercido el poder, ha constituido una autoridad fuerte en la ciudad y ha organizado además, a su alrededor, una suerte de imperio que abarca la casi totalidad de Sicilia o, al menos, una buena parte de la isla, y su heredero acaba de recibir ese poder. en apariencia no hay crisis, y pese a ello hay una enfermedad. y Platón quiere poner de manifiesto esa enfermedad, ese mal, en toda una serie de consejos que podemos señalar entonces en la exposición iniciada en 331 d. ¿cuál es el mal que aflige a Siracusa a dispecho de su apariencia de buena salud? Platón dice esto, Dionisio el viejo, cuya herencia acaba de recibir Dionisio el joven, construyó un imperio. ¿cómo lo hizo? pues bien, restableciendo, restaurando las ciudades sicilianas que habían quedado en ruinas durante las guerras contra los bárbaros, en este caso, son sin duda las guerras contra los cartagineses. ahora bien, esas ciudades que reconquistó de manos de los cartagineses, que liberó de los cartagineses sin poder impedir su ruina, las restauró adecuadamente. pero y aquí aparece el primer síntoma de enfermedad Dionisio no fue capaz, dice el texto, de constituir en dichas ciudades Politeia y Pista?. constituciones, regímenes que fueran confiables, seguros, que pudiesen despertar confianza. esos regímenes no pudieron despertar confianza, dice Platón, ni cuando Dionisio los puso en manos de extranjeros ni cuando los entregó a sus hermanos. en ese momento advertimos cuál es el significado de Politeia y Pista y esas constituciones, esos regímenes confiables. aquí, confiables no quiere decir en absoluto que se trate de regímenes seguros, estables, que permitan a los ciudadanos confiar en sus gobernantes o a estos confiar en sus gobernados. es en realidad una relación de fidelidad y confianza entre esas ciudades así restauradas y mantenidas, luego de su restauración, bajo la dominación de Siracusa y la metrópoli, la propia Siracusa. Dionisio entregó dichas ciudades restauradas a la gestión, la administración, el gobierno ya fuera de manos extranjeras, ya fuera de sus propios hermanos, a quienes convirtió en individuos ricos y poderosos. pero ni esos extranjeros ni sus hermanos, ni la administración de unos ni la administración de otros, han, sido capaces de establecer una relación de confianza entre Siracusa y esas distintas Politeiai. y para desarrollar esta idea, Platón agrega que, en términos generales, Dionisio fue incapaz de establecer lo que él llama Koinon y Arcon. Koinon y Arcon es la comunidad de los poderes, el reparto de los poderes, si se quiere, lo que podríamos llamar distribución de poderes. jamás logró hacer participar en el poder a quienes eran sus subordinados, aquellos a quienes había confiado tal o cual responsabilidad, o las poblaciones sobre las cuales Siracusa tenía que ejercer su dominación. no pudo realizar esa comunidad de poderes ni por la persuasión, ni por la enseñanza, ni por los favores, ni por los parentescos. y en definitiva, el diagnóstico de Platón se formula así, Dionisio conservó, en efecto, su poder en Siracusa y el poder de esta ciudad sobre las demás. lo mantuvo, pero solo lo mantuvo con esfuerzo. ¿por qué? porque, dice, quiso hacer de Sicilia Miápolis, una única ciudad. y no tenía por sí mismo amigos o gente de confianza, Filo y Epistoi. creo que esta muy breve descripción del gobierno de Dionisio y del mal que padece Sicilia es interesante. lo es porque, como ven, en ese diagnóstico no se trata en manera alguna de criticar lo que podría ser un gobierno monárquico, autocrático o tiránico. o, en todo caso, si hay una crítica implícita de la tiranía, la monarquía o el poder autocrático, no apunta al régimen mismo, a su estructura, a su sistema institucional. Platón denuncia, dos defectos, dos defectos que fueron los del gobierno de Dionisio, a saber, querer hacer de Sicilia una sola ciudad, es decir, en el fondo, no haber sido capaz de construir un imperio bajo una forma plural, no haber pensado como correspondía, si se quiere, las dimensiones y la forma de esa nueva unidad política que sería una especie de imperio. el marco de la polis, que era en verdad el marco en el cual podían desarrollarse, instaurarse, institucionalizarse y funcionar como era debido a las relaciones de poder, no está en condiciones, no es capaz de reglamentar lo que deben ser los poderes a la escala de lo que en ese momento era una unidad política grande en comparación con la ciudad griega, a saber, una isla como Sicilia. y el error consistió en pretender aplicar el módulo de la ciudad griega algo relativamente grande y complejo, en rigor, absolutamente grande y complejo para los griegos y la ciudad griega, esto es, un conjunto de ciudades a la escala de Sicilia. y el segundo error, que es además el recíproco del primero y también su causa, radica en que Dionisio no pudo establecer relaciones de amistad y confianza. esas relaciones de amistad y confianza con los otros jefes, con quienes gobernaban las otras ciudades en vez de querer aplicar el módulo de la ciudad única y unitaria, habrían permitido a cada ciudad conservar su independencia. y, al mantener cada una de ellas su independencia, habrían podido existir relaciones de amistad y confianza entre los jefes de esas ciudades subordinadas, federadas, colonizadas, y el mismo, el jefe de Siracusa. la unificación forzada, en la forma de Miépolis, la ciudad única y unitaria, y la ausencia de la fosea precios que permitieran la justa distribución de los poderes, garantizados y sellados por la amistad y la confianza, fueron el error cometido por Dionisio y constituyeron la enfermedad. tal es el diagnóstico que Platón pronuncia sobre la enfermedad de Sicilia. como ven, es de una manera u otra algo bastante interesante, porque abordamos con ello una serie de problemas político-históricos que eran muy importantes a fines de la primera mitad del siglo IV a. c, es decir precisamente invísperas del momento en que la polis, la ciudad griega como unidad política, iba a explotar bajo el peso del desarrollo fulminante de los grandes reinos, y en particular del reino macedonio y del imperio de Alejandro. segundo nivel de los consejos dados por Platón, luego de ese diagnóstico médico, segunda función del consejero médico, del consejero filósofo, persuadir. el buen médico diagnostica. en segundo lugar, persuade. y en la serie de consejos que Platón recuerda haber dado a Dionisio, menciona ejemplos de ese trabajo de persuasión, esa función persuasiva. según los principios de la retórica y del trabajo de la verdad en un discurso griego, el ejemplo es apto para persuadir. Platón dados, el ejemplo de Persia y el ejemplo de Atenas. el ejemplo de Persia en primer lugar. es interesante que se apele a él, porque Persia fue durante mucho tiempo, y sobre todo a lo largo del siglo A. c, el ejemplo en cierto modo repulsivo, negativo para el pensamiento griego, régimen autocrático, régimen violento, gran imperio que somete a los otros, etc. ahora bien, en el siglo IV A. c. Persia, por el contrario, comienza a convertirse en un ejemplo positivo, al menos en la intención de una cantidad de personas que se oponen a la democracia tradicional. sea como fuere, Platón menciona en varias ocasiones el ejemplo de Persia en sus textos tardíos. en las leyes, particularmente en el libro Ni, se refiere al régimen persa y muy en especial a la manera de gobernar de Ciro. me imagino que lo recuerdan les he citado el pasaje, 10 Platón explica de que manera Ciro consiguió dar lugar a la parresía en su propio entorno, en su corte, cuando permitió que los hombres mas sagaces de su círculo le dieran, con toda franqueza, los consejos que podía necesitar. y bien, también podemos encontrar ese ejemplo tan positivo de Persia en el diálogo del que les he hablado, que se llama Alcibiadis y acerca del cual, lo reitero, no se sabe si es tardío o precoz. en él encontramos una referencia positiva a la educación que reciben los soberanos, los príncipes persas, y a juicio de los comentaristas esta referencia a Persia sería un signo del carácter tardío del diálogo.apóstrofe bueno, no importa, de un modo u otro el tema de Persia está presente en los textos de Platón, al menos en los tardíos. como también sabrán, es de importancia capital en la obra de Genofonte, porque este escribió toda una firopedia, a algunos de cuyos elementos me referiré dentro de un rato. y porque es interesante el ejemplo de Persia. porque Platón ve en ella el ejemplo, precisamente, de un sistema imperial que funciona, y que funciona de manera positiva. en efecto, explica en ese mismo texto, los persas han establecido un imperio a partir de una serie de guerras y conquistas, obtenidas, en particular sobre los Medos. pero siempre, lo, hicieron, y Cirio siempre lo hizo, dice Platón, con la ayuda de sus aliados, que fueron sus amigos hasta el final. es decir que con ello Platón se refiere a un sistema persa, o que atribuye a los persas, importa poco, según el cual la conquista no implica, en cierto modo, el sometimiento de todo el mundo a la autoridad exclusiva de aquellos, sino un sistema de federaciones y alianzas por el que se logra establecer toda una complejidad de relaciones entre quienes están subordinados, quienes están federados, quienes son aliados, etc. en segundo lugar, dice Platón siempre a propósito de los persas, una vez terminada su conquista, Cirio tomó la precaución de dividir su reino en siete partes, en las cuales se encontró colaboradores fieles, por lo demás, con respecto a esas siete partes parece que Platón comete un error histórico o que se refiere, en todo caso, a una división de la que no existen otros testimonios, pero no importa. sea como fuere, Platón alude con ello a la posibilidad de un gobierno de tipo imperial que se apoye en la cooperación y la colaboración de cierta cantidad de gobernantes, que transmitan la autoridad localmente e in situ. luego del ejemplo persa, y siempre en ese trabajo de persuasión que un buen médico debe realizar, Platón menciona el ejemplo ateniense. y es muy interesante ver que, en ese trabajo de persuasión, cita en primer lugar a Persia y después a Atenas. es decir que se refiere a dos regímenes políticos absolutamente opuestos uno, el de la monarquía autocrática, y otro, el, de la democracia, con lo cual muestra con claridad que para él, al menos en este tipo de consejos, la cuestión no consiste tanto en escoger entre democracia u autocracia. la cuestión es saber cómo se puede hacer funcionar de manera conveniente una u otra. ahora bien, dice, el ejemplo de Atenas se orienta exactamente en el mismo sentido que el de Persia. en efecto, los atenienses no procuraron en absoluto establecer lo que hoy llamaríamos colonias de población. es decir que no intentaron fundar ciudades que estuvieran fuera del territorio ateniense, una suerte de partes de la ciudad misma, de la capital misma. tomaron ciudades muy pobladas que estaban en ese momento bajo dominación bárbara y alude a la Federación Jonia que los atenienses querían construir y que construyeron efectivamente en la segunda mitad del siglo V a. c, dejaron a la población en su sitio y el poder en manos de quienes lo ejercían o debían ejercerlo naturalmente, lo que en nuestro vocabulario llamaríamos, si se quiere, élites locales. y de tal modo, dice Platón, los atenienses pudieron encontrar y conservar, en todas esas ciudades que habían liberado del yugo de los bárbaros y habían integrado a su imperio, András Filós, hombres amigos, hombres de confianza, en cuyos hombros podían hacer descansar su autoridad.13 esos son los elementos con los cuales, después de haber diagnosticado el oscuro mal que padecía Siracusa bajo el reinado de Dionisio el viejo, trata de persuadir a Dionisio el joven de la necesidad de cambiar esa manera de gobernar. y entonces aparecen en su texto los consejos positivos directamente dados a Dionisio, lo que en el trabajo médico, el papel médico, correspondería si se quiere a la función de indicar un régimen. ¿cuál es el régimen que Platón propone a Dionisio? pues bien, dice, en vez de hacer de Sicilia una sola ciudad, es preciso, en primer lugar, dar a cada una de las ciudades sicilianas su propia politeia, su propia constitución, sus propias instituciones, su propio régimen político, y asignarles no muy, leyes. en segundo lugar, hay que vincular las ciudades entre sí, vincularlas a Siracusa y a quien reina en esta, y hacerlo también mediante nuevo y politeiae. es decir que debe haber a la vez leyes y regímenes locales. es asimismo menester que entre esas diversas ciudades y la que las federa, la que actúa de metrópoli, entre esas ciudades así organizadas y Siracusa, haya una serie de relaciones reglamentadas, y reglamentadas por algo que es semejante a una politeia, intermediaria entre las diferentes poleis, las diferentes ciudades, una especie de red política, de institución política más allá de cada ciudad, y que ligue de tal modo a todas entre sí y las asocia a la metrópoli. y para terminar, dice, esa unidad plural diferenciada, en cierto modo, en la que habrá instituciones para cada ciudad que regula las relaciones entre, ellas, será tanto más fuerte cuanto más se la utilice para luchar contra un enemigo común, es decir los bárbaros, representados en este caso por los cartagineses. y en virtud de esa lucha frontal contra los bárbaros se mantendrá la unidad, con sus elementos de pluralidad. de esa manera, dice Platón, Dionisio el joven podrá no solo duplicar el imperio de Dionisio el viejo, sino incluso multiplicarlo. pero a esos consejos, referidos a la organización de las ciudades en sí mismas entre sí y con respecto a Siracusa, Platón agrega a otros. estos otros consejos conciernen al propio Dionisio, a Dionisio como individuo, y como individuo que tiene que reinar y ejercer su poder. es preciso, dice Platón, que Dionisio haga un trabajo sobre sí mismo. y utiliza la expresión apergazen, es decir, elaborar, trabajar, perfeccionar. es necesario entonces que Dionisio perfeccione, elabore, trabaje, que. a sí mismo, a fin de hacerse enfron y sofron, esto es, refle decimocuarto y sabio, moderado. hay que hacer que esté igualmente en una relación de acuerdo, de sinfonía, que sea sinfonos consigo mismo, así como las ciudades que él tiene que gobernar deben mantener esa relación de sinfonía con Siracusa, al igual que unas con otras. como ven, con el tema del sinfonos, de la sinfonía, volvemos a dar con la idea que reaparecerá en la carta V, a saber, que cada constitución tiene su fone, su voz. y el problema del buen gobierno no es, digámoslo una vez más, cambiará autoritariamente, de conformidad con una fórmula dada de antemano, una constitución por otra que se considere como la mejor. para un buen gobierno, la cuestión pasa por comprender que es la fone, que es la voz de cada politeia, y gobernar a partir de ello de acuerdo con dicha fone. ahora bien, podrán ver que aquí, la idea de sinfonía se desarrolla en conjunción con una fone concebida ahora como una voz que cada una de las ciudades debe tener. en la gran federación que, Dionisio, organiza alrededor de Siracusa, cada ciudad debe tener su propia voz, pero todas esas voces deben funcionar juntas para constituir una armonía y una sinfonía. también es preciso, en pero, como garante de esa sinfonía de las distintas ciudades, que el propio jefe sea sinfonos consigo mismo, es decir que esté en armonía consigo mismo. y esa armonía consigo mismo es lo que se formula desde el inicio de los consejos, cuando Platón recuerda que, ante todo, ha comprometido a Dionisio a vivir cada día de manera tal que pueda ser cada vez más maestro de sí mismo, en crates autos autou. la expresión, en crates autos autou, es interesante porque en crates, en su sentido más general, es exactamente ser maestro, ser maestro de sí mismo. de manera corriente, en crates designa el autodominio de los propios deseos, los propios apetitos, y muy en particular la moderación en lo tocante a los alimentos, el vino y los placeres sexuales. y 8 ahora bien, el refuerzo de la expresión en crates autos autou indica aquí con claridad que hay que darle un sentido más general, aun cuando el sentido particular esté presente. el jefe, el que manda, el soberano, debe ser en efecto maestro de sí mismo, lo cual significa ser mesurado, capaz de mantener sus deseos en el límite de lo conveniente, de moderarlos y por consiguiente de evitar todas las discordancias que impiden la sinfonía. pero esa moderación se explica como la existencia de cierta relación de poder del individuo sobre sí mismo. en crates autos autou, maestro de sí en relación con sí mismo, si les parece. ese redoblamiento con respecto al sentido familiar de en crates indica a las claras que lo que se designa con ello no es la cualidad, la virtud de la moderación tal como se la define en general, sino determinada relación de poder de sí consigo mismo. y en cierto modo esto va a sellar el buen gobierno que Dionisio debería ser capaz de hacer imparar en Siracusa y sobre los aliados de la ciudad. eso es lo que podemos encontrar en la primera serie, la primera tanda de consejos que Platón da en la carta Bill. la segunda serie está constituida, si se quiere, por consejos actuales, los que acabo de mencionar, Platón no hace sino recordarlos, recuerda que fueron los que dio a Dionisio cuando este, jovencísimo tirano de Siracusa, mostraba signos falaces, por otra parte de que quería practicar la filosofía. ahora, un poco más adelante en la carta, Platón dice, luego de todas las desventuras acaecidas, el exilio de Dion, la guerra civil, el enfrentamiento entre los partidarios de Dion y los de Dionisio, el exilio de este último, el retorno y la muerte de Dion, en la situación en que hoy nos encontramos, cuáles son los consejos que puedo dar a los amigos de Dion, ahora que él está muerto. el pasaje comienza con una indicación que hay que señalar y que es la siguiente, los consejos que voy a darles ahora, dice, en esta nueva situación, pues bien, no se hagan ilusiones, son exactamente los mismos consejos, ea o tesimbo ule, que voy a dar, y a darles de una manera aún más solemne, como si se tratara de una tercera elevación. de hecho, Platón alude aquí a dos cosas. primero, al hecho de que considera que en Siracusa ha dado consejos a la persona de Dion, a continuación, a Dionisio, aquellos de los que acabamos de hablar, y ahora va a dar una tercera serie a los amigos de Dion. y, segundo, hace alusión al ritual según el cual la tercera elevación que se hace en un banquete es la más solemne. lo es porque se dirige a Zeus o, para ser más exactos, a Zeus salvador, a Zeus en cuanto salva. y bien, esos consejos, así repetidos como si fuera una tercera elevación, están destinados a salvar a Siracusa. son los mismos consejos, no obstante lo cual puede observarse que, entre esta serie de consejos dados a los amigos de Dion y los que Platón recuerda haber dado a Dionisio, hay algo así como una diferencia de acento. una diferencia de acento, en primer lugar, porque se señalan pocas cosas sobre, digamos, el sistema imperial, el problema de la relación entre Siracusa y las otras ciudades. Platón se contenta con decir simplemente que cada ciudad debe tener sus leyes. en cambio, y esto es muy lógico porque actualmente, en el momento de hablar, nos encontramos en una situación de estallido inminente de la guerra civil y en Siracusa, de enfrentamiento de los dos partidos, Dionisio, exiliado, pero que trata de volver, y los amigos de Dion, privados de este, pero en la ciudad. en esa situación, entonces, de inminencia de la guerra civil, el elemento mas importante, el objetivo mas importante en los consejos a dar es sin duda el problema de la politeia de la ciudad misma, la politeia de Siracusa. y en este punto Platón esboza algunas medidas por tomar que conciernen en efecto a las instituciones y a la organización de la ciudad. dice que habría que dirigirse a algunos sabios, personas cuya sabiduría ha de reconocerse en unos cuantos signos bien claros y evidentes. para reconocer a los sabios que se necesitan en una ciudad, es preciso desde luego que estos tengan mujer e hijos. segundo, es menester que sean descendientes de un buen linaje, una buena familia. y por último, deben tener una fortuna suficiente. en términos generales, sigue diciendo Platón, debemos encontrar mas o menos 50 personas de ese tipo por cada mil. y esos son los sabios a quienes se pedirá que propongan las leyes. como ven, Platón mismo no se presenta en absoluto como un nomoteta. los consejos que da no consisten en decir, estas son las leyes que la ciudad debería observar. si conforma con decir a sus habitantes, deberían poner la tarea del nomoteta en manos de estas personas, estos sabios que tienen mujer e hijos, descienden de un buen linaje y poseen una fortuna suficiente. segundo, dice, cuando sus conflictos se hayan amainado y los dos grupos que se enfrentan, los partidarios del exiliado Dionisio y los del asesinado Dion, se hayan reconciliado, será necesario que no se hagan diferencias entre los vencedores y los vencidos. los vencedores no deberán imponer la ley a los vencidos, hay que establecer con los nomos, una ley común. mejor aún, recalca, es preciso ir mas lejos. no solo es menester que la ley sea común, sino que quienes son vencedores, quienes han de ejercer por lo tanto la influencia mas grande en la ciudad, muestren que se someten aún mas que los propios vencidos a las leyes. y esto nos lleva a lo que constituye la exposición mas importante de ese pasaje, el problema de la formación moral de los individuos. como podrán los vencedores mostrarse, ser mas sumisos a las leyes que aquellos a quienes han vencido. bien, para ello hacen falta dos cosas, una formación teórica y una formación moral. primero, la formación teórica. el texto es interesante porque, como recordarán lo señalé la vez pasada, Platón estaba irritado con las pretensiones teóricas y especulativas de Dionisio, que había querido mostrar cuanto sabía de filosofía escribiendo textos que dejaban ver a la vez que, dado que escribía, no entendía cual era el sentido mismo de esa disciplina, y que el saber filosófico exhibido no era sino una copia de lo que el propio Platón había dicho. por lo tanto, este, había mostrado una extrema desconfianza con respecto a lo que podríamos llamar saber teórico del hombre que debía ejercer el poder político. ahora bien, cual es el tipo de formación teórica que él exige poner en juego a los partidarios de Dion, para que estos, si son los vencedores, puedan mostrarse mas sumisos a las leyes que los vencidos mismos. pues bien, la enseñanza teórica dada por Platón es muy simple. no es otra cosa que una especie de variación sobre un tema, un tema que encontrábamos en el Gorgias y otros textos platónicos, a saber, de una u otra manera, siempre es mejor ser justo, aunque se sea desafortunado, que ser injusto, aunque se sea afortunado. y Platón toma como ejemplo precisamente a Dion y a Dionisio. no es, por supuesto, que Dionisio sea muy afortunado, ya que marchó al exilio a causa de la revuelta organizada contra él, pero después de todo está vivo. Dion, en cambio, puede ser considerado como desafortunado porque, si bien expulsó a Dionisio, finalmente caía asesinado en Siracusa. sin embargo, entre Dion muerto, pero que ha sido justo, y Dionisio vivo, que ha sido injusto, hay que preferir el destino del primero, su modo de vida. siempre habrá que huir de la injusticia, aunque sea dichosa. y siempre habrá que preferir la justicia, aunque sea desdichada. sobre que se apoya en la carta vil este tema banal, un tema que, reiteremoslo, recorre tantos diálogos de Platón. sobre unas cuantas consideraciones teóricas, efectivamente. ¿cuáles son esas consideraciones teóricas?. ante todo, dice Platón, el hecho de que, como es sabido, el alma no es lo mismo que el cuerpo, son dos cosas distintas, el cuerpo es mortal mientras que el alma, en cambio, es inmortal, y luego de, la, muerte, del cuerpo, esa alma inmortal será juzgada en función de lo que ha hecho durante la vida y, si ha cometido injusticias a lo largo de su existencia, quedará expuesta a castigos terribles y largos peregrinajes en la tierra. Platón propone a los amigos de Dion esta enseñanza teórica, cuando menos simple, con la idea de que debe servir de telón de fondo a su actitud política y a su aplicación extrema en lo concerniente a la obediencia a las leyes. es preciso señalar que, en el texto mismo, Platón no la presenta de ningún modo como una doctrina filosófica, una doctrina filosófica que le sea propia y que constituya, de alguna manera, el corazón mismo de su enseñanza. dice, en el texto en cuestión, que los políticos, para conducirse como corresponde, los vencedores, para estar mas sometidos a las leyes que los propios vencidos, deben conocer esa doctrina, hay que creer verdaderamente en estas viejas y santas tradiciones que nos revelan la inmortalidad. el texto llama a esas viejas y santas tradiciones tois palaiois tecai hierois logois, discursos que son a la vez antiguos y sagrados, es decir que lo que aquí se representa no es en absoluto el pensamiento filosófico del propio Platón. el fundamento de su autoridad, y el motivo por el cual quienes tienen que mandar a los otros deben someterse a ellas, es el hecho de que son discursos antiguos, discursos ya conocidos. deben su autoridad a su antigüedad y al mismo tiempo a los componentes sagrados, los componentes religiosos que los destacan. esos discursos no filosóficos, esos discursos de creencias religiosas y tradiciones sagradas, deben constituir el fondo teórico al que se refiere el político. en cuanto a su formación práctica, Platón apenas la esboza en el texto. se limita a decir que los políticos deben vivir a la manera de los ancestros, a la manera dórica. en consecuencia, y al igual que el pasaje precedente, este pasaje no abunda ni en elaboración política ni en elaboración propiamente filosófica. pero, a mi entender, lo que constituye el tema más general y sin duda más interesante de esos consejos es la manera como Platón muestra, por su intermedio, que la formación moral de quienes gobiernan es indispensable para el buen gobierno de la ciudad. hay un pasaje que merece recordarse, donde Platón dice que, justamente cuando se hayan respetado y se sepan respetar esas tradiciones antiguas y sagradas, y se haya aplicado, y llevado a la práctica concreta ese modo de vida dórico, ese modo de vida a la manera de los ancestros que es indispensable, pues bien, entonces se podrá gobernar como es debido. y gobernar como es debido querrá decir que se podrá gobernar utilizando dos recursos. en primer lugar, el fobos, el temor. es preciso, en efecto, que quienes gobiernan hagan reinar sobre quienes son gobernados el temor, y para ello deberán hacer ostentación de su fuerza, vía, dice el texto. dos es menester que esa fuerza material esté efectivamente presente y visible, y el temor asegurará el buen gobierno. pero al mismo tiempo, y aquí aparece el segundo medio de gobernar, es necesario que los gobernantes muestren hay dos, es decir pudor y respeto. en este caso, el hay dos no es, sin mas, el respeto que los gobernados deben a los gobernantes, en cambio, debe ser en cierto modo una relación interna de los gobernantes consigo mismos, un respeto de los gobernantes por sus obligaciones, por la ciudad y por las leyes de la ciudad. y el hay dos los hará capaces de someterse a las leyes como un esclavo, Platón emplea el término doble weiri, es ser esclavo de la ley, querer constituirse en esclavo de la ley, esto va a caracterizar el hay dos, el respeto, de quienes gobiernan, ese respeto por sí mismos, por la ciudad y por las leyes. y dicho respeto va a motivar como consecuencia el respeto que los otros los gobernados podrán tener por ellos. hay que comprender, por tanto, que hay dos es una virtud que caracteriza la relación de los gobernados con los gobernantes, pero también y sobre todo la actitud de estos últimos para consigo mismos. el tercero y último texto del que querría hablarles es el que encontramos en la carta vm, escrita un poco después de la séptima y en momentos en que la guerra civil que ya amenazaba a Siracusa había estallado. ese texto es interesante por dos motivos. el primero, desde luego, es que, de alguna manera, Platón se adentra en él en una región, un ámbito respecto del cual se había mostrado hasta entonces muy reservado y discreto, es decir la organización misma de la ciudad. y segundo, porque esos consejos tienen como introducción y base una reflexión general sobre la parresía, a razón por la cual volvemos a dar con nuestro problema. muy rápidamente, ¿cuáles son los consejos que Platón va a dar ahora a los iracusanos que se desgarran en la guerra civil. primero, la referencia a un tema también conocido en él. se trata de un tema que vemos expuesto en Gorgias, 477 y siguientes, donde Platón, como saben, dice que es preciso distinguir lo que compete al alma, lo que compete al cuerpo y lo que compete a las riquezas. lo que compete al alma es, claro está, lo que corresponde a los gobernantes mismos, lo que compete al cuerpo, lo que toca a los guerreros, y lo que compete a las riquezas, sin duda lo que concierne a la actividad de los comerciantes y los artesanos. y es necesario, prosigue Platón, que antibarra.politeia, la organización de una ciudad, respete esa jerarquía y no atribuya más importancia a las riquezas que al cuerpo y al alma. y sobre ese tema general, va a proponer entonces una organización, una politeia en sentido estricto, y no olvidemos una vez más que, si Platón propone en su intervención una politeia, una, constitución, es, a causa de, la guerra civil. es decir que la ciudad, la organización misma de la ciudad, se ha hundido, en consecuencia, Platón va a proponer un sistema organizacional para ella. es un sistema que, en forma esquemática, puede representarse así. primero, una monarquía, pero a la manera de Esparta, en la que los monarcas no tengan en realidad ningún poder concreto. sus poderes corresponderán sobre todo a la órbita de lo religioso, y el número de esos monarcas será si se propone en el texto no dos, como en Esparta, sino tres, por unas cuantas razones. en efecto, Platón quiere y lo dice integrar a los descendientes de Dionisio el joven, a otro descendiente de Dionisio el viejo y al hijo de Dion. a causa de ello, habrá tres reyes, pero estos tres reyes tendrán en esencia una función religiosa. al margen de ellos, será imperioso organizar un sistema que asegure a la vez la existencia de las leyes y su mantenimiento. por eso, propone Platón, la organización, el establecimiento de un cuerpo de lo que ya llama guardianes de la ley. y sugiere que estos guardianes de la ley sean 35,27 fórmula que reencontraremos en las leyes, con la salvedad de que en ese texto no son 35 sino 3728 pequeño detalle que permite a la vez, según los comentaristas, demostrar la autenticidad de la carta y datarla, su autenticidad, porque si hubiera sido apócrifa, escrita después de la muerte de Platón y válida de los datos que hay en las leyes, es muy evidente que el autor apócrifo habría copiado la cifra real de 37 y no habría puesto 35, por lo cual es lícito pensar que Platón esbozó en esa carta lo que iba a desarrollar en las leyes, con unas cuantas modificaciones y en particular el cambio de 35 a 37 guardianes de la ley, y además una serie de tribunales, donde volvemos a encontrar en algunas líneas lo que se expondrá extensamente en las leyes. en esa serie de consejos tenemos pues por primera vez consejos que podríamos calificar de nomotéticos, pero acerca de los cuales hay que recordar nuevamente que no los exige tanto la función general del filósofo con respecto a la ciudad como la situación misma de ésta. como la guerra civil se ha desencadenado y causa estragos, es lógico que el papel del filósofo no consista en ese momento, por supuesto, en dar consejos al príncipe reinante o ayudarlo a construir un imperio, sino en colaborar con la reconstrucción misma de la ciudad. ahora bien, y en esto querría insistir ahora, los consejos dados en la carta bien se introducen por medio de un pasaje que, si se quiere, es de pura y simple transición, pero que indica con claridad que Platón los atribuye a su función de parresiasta. se consagra sin duda un ejercicio de parresía. el pasaje está en tricentésima quincuagésima cuarta de esa carta vm, donde Platón dice lo siguiente, ahora trataré de daros mi opinión con toda franqueza, ego peirá soma y pase parresía, utilizando un razonamiento justo e imparcial. hablo, por así decirlo, como árbitro que se dirige a los dos partidos, y a cada uno de ellos como si fuera el único, aporto, en particular, mi consejo, simbogulen, que no es nuevo. estamos pues en el orden de la simbogule política, que es al mismo tiempo una manifestación y un ejercicio de la parresía. ahora bien, creo que si se toma ese pasaje y se siguen unos cuantos elementos que están justamente en los consejos cuyo contenido les he resumido hace un momento, se ve que, en efecto, se trata de la parresía, y que Platón se dedica en verdad a una actividad parresiástica. cómo se caracteriza ese discurso de consejo, y en qué aspecto es una parresía. en primer lugar, desde las líneas iniciales que acabo de leerles, pero también a lo largo de todo el texto, Platón insiste en el hecho de que lo que dice, lo dice en su propio nombre. es su opinión, lo que él piensa, lo que él cree, lo que él mismo dice. y tenemos toda una serie de expresiones que remiten a esa índole absolutamente personal de la enunciación. no es la voz de la ciudad o la voz de las leyes, por ejemplo la que hablaba a Sócrates y lo convencía de que debía aceptar su proceso y su condena. no, es Platón mismo que emite su opinión, o de Moïse de Inetai, lo que a mi me parece, trataré por mi parte de convencerlos, les digo cuál se me simbogule, mi consejo. en 354c encontramos, esto es pues lo que mi discurso presente recomienda a todos. es sin duda su discurso. ahora bien, en un momento dado esa índole personal del discurso parece romperse, desviarse por el hecho de que, después de haber hablado de tal modo en su propio nombre, Platón dice, en el fondo, lo más sencillo no es que yo mismo hable, sino que haga hablar a Dion o, más bien, que les diga lo que Dion, ya muerto por haber sido asesinado hace algún tiempo, les habría dicho. y les cito lo que Dion les habría dicho, reconstituyo lo que les diría en las actuales circunstancias, porque, en el fondo, somos de la misma opinión. creo que en este punto podemos ver que esa intervención de Dion, personaje muerto, según un procedimiento retórico muy habitual en la elocuencia griega, hacer intervenir a un muerto para refrendar lo que se está diciendo, no es para Platón una manera de liberarse de su función de parseasta, porque destaca que lo que dice Dion es lo que él mismo piensa, y que uno y otro tienen una opinión común, coinos, es un coinos logos de Platón y Dion, recuerda además que él ha formado a Dion y, por lo tanto, la opinión de este es su opinión. simplemente, si hace intervenir a Dion, por añadidura, si se quiere, a la convención retórica que permite la intervención de un muerto para apoyar aún más la autoridad de lo que se dice, no hay que olvidar que aquel también es alguien que ha pagado con su vida el decir veraz que ha opuesto a Dion y se hoy ha procurado hacer valer en Siracusa. es indudable que Platón lo hace intervenir a su lado como parresiasta que arriesgó su vida y pagó con la muerte su decir veraz. segundo, hay que señalar en ese texto que la parresía exhibida por Platón se caracteriza por una suerte de tensión. por un lado, el consejo que él da tiene un carácter muy particular, coyuntural, y a lo largo del texto Platón no deja de recordar que pronuncia su opinión en función de la situación actual, es lo que le parece ahora, utiliza la expresión Tanim, por el momento, tres son también consejos que relaciona con la lucha, la guerra civil que está librándose, el hecho de que se acuerde de una serie de coyunturas correspondientes a la historia misma de Sicilia. pero esta parresía, que es de tal modo un discurso de circunstancias, de coyuntura, se refiere al mismo tiempo a principios, principios generales y constantes. Platón recuerda que esa ha sido siempre su opinión. su símbolo le ha seguido siendo la misma, y él utiliza una serie de principios o reglas generales. recuerda, por ejemplo, que la servidumbre y la libertad, cuando tanto una como otra son exageradas, representan grandes males. y se vale de fórmulas de este tipo, la esclavitud, la doubleia, el sometimiento con respecto a Dios, es algo que corresponde a la justa medida, pero la doubleia con respecto al hombre siempre es desmesurada. por lo tanto, tenemos si se quiere un discurso de parresía que se tensa entre la referencia a principios generales y la referencia a circunstancias particulares. tercero, esa parresía es un discurso que se dirige a todo el mundo, a uno y a otro partido en el enfrentamiento siracusano. es, dice Platón, un logos coinos. esto es lo que mi discurso recomienda a todos, dice en 354 c. en tricentésima quincuagésima quinta señala, ruego a los amigos de Dion que comuniquen a todos los siracusanos los consejos que doy. y en el final mismo del texto, en 351 b, dice, eso es lo que aconsejo a todos, pasín sin búhu levo, decidir y emprender en común, coiné, convoco a todo el mundo, para calopatitas, a llevar a cabo estas acciones. pero a la vez que convoca a todo el mundo, a la vez que se dirige a todo el mundo, el discurso de parresía se dirige también a cada uno, y a cada uno de los dos partidos. eso es lo que Platón dice al comienzo mismo del texto, en el pasaje que les citaba, hablo a todos y al mismo tiempo hablo a cada uno de ellos como si fuera el único. es decir que no se trata simplemente de ese discurso general que se dirige a la ciudad para imponerle prescripciones y leyes, en efecto, es un discurso de persuasión destinado a cada uno para conseguir de él cierto comportamiento, cierta conducta, cierta manera de obrar. finalmente, la cuarta característica de la parresía, Platón dice que si habla así y se dirige a los dos partidos enfrentados en Sicilia, lo hace a título de diaitetes. esta palabra, diaitetes, es un término jurídico que designa y que designaba en el derecho ateniense al árbitro, el árbitro a quien, en vez de presentarse en los tribunales, se recurría para resolver un litigio. el diaitetes es entonces el árbitro al que puede consultarse al margen mismo del proceso. sobre este diaitetes y sus funciones encontramos en Aristóteles, Política, Libro I, Capítulo 8, 1268 Signo de interrogación abierta y siguientes, unas cuantas indicaciones. ser, diaitetes, en consecuencia, es cumplir una función extrajudicial, pero definida por las instituciones mismas de Atenas. no hay que olvidar, como lo muestra con claridad la etimología, que diaitetes es quien indica la dieta, quien indica el régimen. y los dos sentidos de la palabra están atestiguados en el griego clásico. la diaitetes ley y arbitraje y también el régimen médico. el diaitetes es el árbitro, pero asimismo quien da el régimen a quienes lo necesitan. y la comunicación entre los dos sentidos, arbitraje y dieta, por lo demás, la etimología de la palabra se asocia a la misma raíz que zen, vivir es evidente, toda vez que la dieta es precisamente ley y conjunto de reglas por las cuales se puede arbitrar la oposición entre las diferentes cualidades, entre lo caliente y lo frío, entre lo seco y lo húmedo, entre los diferentes humores que constituyen el cuerpo. ese arbitraje constituye la dieta, el régimen médico. y por consiguiente, cuando Platón, como parresiasta, dice que es diaitetes, es a la vez el árbitro entre los distintos partidos y quien indica el régimen, el régimen médico de la ciudad, y va a permitir entonces el arbitraje entre esos diferentes poderes. para terminar, la última característica de esta parresía es que debe afrontar la realidad. y en varias ocasiones, Platón no solo acepta, sino que reivindica, recoge el guante de ese desafío de afrontamiento de la realidad. acepta y hasta exige que la realidad muestra si el discurso que pronuncia, los consejos que propone, son verdaderos o falsos. si llevan a la práctica mis afirmaciones presentes, comprobarán realmente el efecto de la verdad que les aconsejo. ergo no asiste. lo sabrán en la realidad. puesto que esa es, dice, la mejor piedra de toque, básanos, con referencia a todas las cosas. lo real, la prueba de realidad, debe constituir la piedra de toque de su discurso. y el final mismo de los consejos que da a los iracusanos es el siguiente. en las últimas líneas de la carta, 357c, escribe, ofrecer pues a los dioses vuestros homenajes junto con vuestras plegarias, así como a todos aquellos que es oportuno unir a los dioses en vuestras alabanzas, invita, en realidad, el verbo utilizado es peitomai, persuadir, instad a amigos y enemigos amigablemente y sin descanso, hasta el día en que todas nuestras palabras, las palabras que acaban de decirse, los consejos que Platón acaba de dar, semejantes a un sueño divino que viniera a visitaros durante la vigilia, se conviertan por vosotros en una brillante y venturosa realización.39 por consiguiente, en su empresa de parresía, el filósofo, al decir lo que decía, ha venido mas o menos a la manera de un sueño divino que visitara a los hombres, pero a hombres despiertos. lo que el sueño divino, al decir a los hombres lo que va a suceder y a leccionarlos sobre lo que deben hacer, es para las personas dormidas, el discurso del filósofo lo será para los hombres despiertos. el filósofo es en verdad un dios que viene a visitar a los hombres, pero les habla cuando están despiertos. sin embargo, ese sueño divino solo poseerá su verdad, solo pasará su prueba de realidad con una condición, cuando ustedes hayan trabajado en la realidad, el texto dice exergas este, cuando se hayan esforzado hasta que esas cosas se cumplan efectivamente y conozcan en ese momento de manera clara su buena fortuna, sea náutique. la buena fortuna, lo que producirá la dicha real de los siracusanos, será precisamente la elaboración que ellos hayan hecho en la realidad de ese sueño divino que el filósofo acaba de transmitirles durante su vigilia. la parresía es por tanto la actividad que Platón reconoce y reivindica en el fondo, en la raíz de su labor de consejero. y es consejero, es decir que utiliza la parresía, esa parresía con todas las características que hemos reconocido, él se compromete, es su propio discurso, su propia opinión, esta tiene en cuenta a la vez principios generales y una coyuntura particular, se dirige como un principio general a los hombres, pero los persuade individualmente. el resultado de todo ello es un discurso cuya verdad debe radicar, debe probarse en el hecho de convertirse en realidad. el discurso filosófico extraerá sin duda de lo real político la garantía de que no es solo logos, no es solo una palabra transmitida en el sueño, sino que toque efectivamente el ergón, el elemento mismo constituyente de lo real. tenemos aquí un conjunto de elementos que coinciden con lo que había tratado de decirles con referencia a la función misma de parresiasta. ahora, entonces, en la segunda parte de la clase, procuraré si les parece retomar esos elementos. perdónenme, esos consejos platónicos tienen, lo reitero, una apariencia bastante banal que hace un poco fastidioso su análisis, pero creo que si se los relee en determinado nivel, es posible ver aparecer una serie de problemas o temas que son muy importantes para el destino de las relaciones entre filosofía y política en el pensamiento occidental. dentro de un rato trataré de explicarles esta cuestión. clase del 23 de febrero de 1983. segunda hora. filosofía y política, relación necesaria pero coincidencia imposible juego cínico y platónico de la relación con la política, la nueva coyuntura histórica pensar, más allá de la ciudad, una nueva unidad política, de la plaza pública al alma del príncipe, el tema platónico del filósofo rey. voy a tratar de ser breve. creo que esos consejos de Platón decepcionantes, insisto, para quien los lea desde el punto de vista de la reflexión, del análisis político entre los griegos, y sobre todo decepcionantes si se los compara con lo que se puede encontrar en tu cides permiten con todo, cuando se los lee de cierta manera, poner de relieve tres cosas importantes. primero, un rasgo que es fundamental en las relaciones entre filosofía y política, fundamental y constante. segundo, una. coyuntura histórica particular, pero que tiene un alcance histórico lo bastante amplio para comprometer prácticamente el destino de las relaciones entre filosofía y política hasta fines de la antigüedad. tercero y último, y querría insistir sobre todo en esto, esos consejos muestran con claridad, me parece, el punto preciso donde la filosofía y la política, el filosofar y la actividad vienen a reunirse, el punto preciso donde la política puede servir de prueba de realidad para la filosofía. en primer lugar, el rasgo fundamental y recurrente de las relaciones entre filosofía y política que se pone de manifiesto en lo que respeta a estos textos es en el fondo muy simple, aun cuando, haya que comprenderlo bien. el carácter, si se quiere, débil, banal, general creo no haber exagerado al mostrarles que, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista filosófico, esos consejos no decían gran cosa de los consejos que Platón da a sus corresponsales no demuestra que el filósofo fuera ingenuo en materia política. demuestra que las relaciones entre filosofía y política no deben buscarse en la capacidad eventual de la primera de decir la verdad sobre las mejores maneras de ejercer el poder. después de todo, toca a la política misma saber y definir cuáles son las mejores maneras de ejercer el poder. la filosofía no tiene que decir la verdad al respecto. pero si tiene que decirla si les parece, por el momento nos limitaremos a esto y trataremos de ser mas específicos a continuación, no sobre el poder, sino con respecto al poder, en relación, en una especie de cara o cara o de intersección con él. la filosofía no tiene que decir al poder que hacer, sino existir como decir veraz en cierta relación con la acción política. nada mas y nada menos. lo cual no significa, por supuesto, que esa relación no puede especificarse. sin embargo, puede especificársela de diferentes maneras, y la relación del decir veraz filosófico con la práctica política, o con la justa práctica política, puede asumir muchas formas. precisamente en la propia época de Platón, y entre esos sucesores de Sócrates entre los que él mismo se cuenta, encontramos otras maneras de definir la relación con la política, la relación necesaria, indispensable, obstinada, empecinada, del discurso filosófico o de la vida filosófica con la práctica política. observen esa otra vertiente del socratismo, la vertiente mas opuesta que quepa imaginar al platonismo, es decir los cínicos. en el cinismo tenemos igualmente una relación, y una relación que es muy marcada, muy sostenida, entre el decir veraz filosófico y la práctica política, pero según una modalidad muy distinta. y, como saben, esa modalidad es a la vez la de la exterioridad, el afrontamiento, la irrisión, la burla y la afirmación de una necesaria exterioridad, frente a Platón que va a la casa de Dionisio a dar consejos al tirano, hay que recordar que estaba Diógenes. Diógenes, hecho prisionero por Filipo luego de la latalla de Queronea, está delante del monarca, del soberano, Macedonio. y el soberano, Macedonio, le dice, pero, ¿quién eres? y Diógenes le responde, soy el espía de tu avidez. tenemos también el célebre diálogo de este mismo Diógenes con el hijo de Filipo, Alejandro. la misma pregunta, ¿quién eres? pero esta vez es Diógenes quien se la hace a Alejandro. y este contesta, soy el gran rey Alejandro. y entonces, la réplica de Diógenes, voy a decirte quién soy yo, soy Diógenes el perro. así se afirma la exterioridad absoluta del personaje filosófico y el personaje real, en exacta posición a lo propuesto por Platón. ¿qué puede haber más alejado del rey filósofo, del filósofo que es rey, que esta réplica típica y cabalmente antiplatónica, palabra por palabra antiplatónica. yo soy el gran rey Alejandro. yo soy Diógenes el perro. y, sin aclarar si la explicación se destina a Alejandro o se plantea de manera general, Diógenes la Hercio cuenta de todos modos que, para explicar su aforismo soy un perro, Diógenes el cínico decía, soy un perro porque halago a quienes me dan, ladro a quienes no me dan y muerdo a los malos. advertirán entonces el interesante juego entre la afirmación filosófica, la parresía filosófica, y el poder político. la parresía filosófica de Diógenes consiste esencialmente en mostrarse en su desnudez natural, al margen de todas las convenciones y todas las leyes impuestas de manera artificial por la ciudad. su parresía está, por lo tanto, en su modo mismo de vida, y se manifiesta también en ese discurso insultante, de denuncia del poder, avidez de Filipo, etc. pues bien, frente al poder político, esa parresía se presenta en una relación compleja, porque por un lado, al decir que es un perro, Diógenes señala que halaga a quienes, le, dan. por consiguiente, al halagar a quienes le hacen regalos, acepta cierta forma de poder político, se integra a él y lo reconoce. pero al mismo tiempo ladra a quienes no le dan nada y muerde a los malos. es decir que, con respecto a ese poder que por un lado acepta, se siente libre de decir franca y violentamente lo que es, lo que quiere, lo que necesita, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es justo y lo que es injusto. tenemos aquí un juego de la parresía filosófica, un juego del decir veraz filosófico, un juego del ser veraz filosófico frente al ejercicio del poder y la identificación de un individuo con su poder, yo soy el rey Alejandro, un juego que está, desde luego, extremadamente alejado del juego de Platón y es incluso opuesto a este. digamos, otra vez de manera esquemática, que en el caso de los fínicos tenemos un modo de relación del decir veraz filosófico con la acción política que se da bajo la forma de la exterioridad, el desafío y la irrisión, mientras que en Platón vamos a tener una relación del decir veraz filosófico con la práctica, política, que será mas bien del orden de la intersección, la pedagogía y la identificación del sujeto que filosofa y el sujeto que ejerce el poder. restará saber como se hace, pero, en todo caso, si la filosofía, en su decir veraz, tiene que desempeñar un papel en la política, no será necesariamente, no será forzosamente como enunciado de lo que debe ser la acción política ni, si se quiere, como programa político, como racionalidad política intrínseca. y también, en su verdad, dentro del juego que practica necesariamente en la política para encontrar en ella su verdad, el discurso filosófico no tiene que proyectar lo que debe ser una acción política. no dice la verdad de la acción política, no dice la verdad para la acción política, dice la verdad con respecto a la acción política, con respecto al ejercicio de la política, con respecto al personaje político. y esto es lo que califico de rasgo recurrente, permanente y fundamental de la relación de la filosofía con la política. me parece que este aspecto, que ya es muy perceptible en el pulgo histórico en que nos situamos, sigue siendo cierto y corre el riesgo de no serlo en toda la historia de las relaciones entre la filosofía y la política. pero si la aspiración concreta es comprender bien dichas relaciones, hay que tener presente que, insistamos, la filosofía tiene que decir la verdad con respecto a la política, no tiene que decir lo que ésta debe verdaderamente hacer. y si retomamos algunas de las grandes formas del decir veraz filosófico con referencia a la política en la época moderna o contemporánea, podemos decir lo mismo. la teoría filosófica de la soberanía, la filosofía de los derechos fundamentales, la filosofía considerada como crítica social, ninguna de estas formas de filosofía, ninguna de estas formas de veredicción filosófica tiene que decir cómo gobernar, qué decisiones adoptar, qué instituciones establecer. pero, en cambio, para que una filosofía tanto en nuestros días como en tiempos de Platón haga la prueba de su realidad, es indispensable que sea capaz de decir la verdad con respecto a IACIÓN, política, que diga la verdad sea en nombre de un análisis crítico, sea en nombre de una filosofía, de una concepción de los derechos, sea en nombre de una concepción de la soberanía, etc. para cualquier filosofía es esencial poder decir la verdad con referencia a la política, y para cualquier práctica política es esencial mantener una relación permanente con ese decir veraz, pero si se entiende que el decir veraz de la filosofía no coincide con lo que puede y debe ser una racionalidad política. el decir veraz filosófico no es la racionalidad política, pero para una racionalidad política es esencial estar en cierta relación, por determinar, con el decir veraz filosófico, así como es importante para un decir veraz filosófico hacer la prueba de su realidad con respecto a una práctica política. creo, sin embargo, que esta relación necesaria, fundamental, que sin duda es constituyente de la filosofía y de la práctica política en Occidente, es un fenómeno absolutamente singular de nuestra cultura. la coexistencia y la correlación de la práctica política y el decir veraz filosófico no deben concebirse jamás como una coincidencia adquirida o por adquirir. me parece que el infortunio y los equívocos de las relaciones entre filosofía y política obedecen y han obedecido indudablemente al hecho de que la veridicción política quiso a veces pensarse. e incluso que las exigencias que se formulaban se le plantearon en términos de una coincidencia con los contenidos de una racionalidad política y, a la inversa, que los contenidos de una racionalidad política quisieron autorizarse debido a que se constituían como una doctrina filosófica o a partir de una doctrina filosófica. filosofía y política deben estar en una relación, una correlación, y nunca en una coincidencia. ese es, si se quiere, el tema general que podemos poner de manifiesto en este texto de Platón. reiteremos, que esos consejos, son inconmensurables con las formas de racionalidad política que elabora Tucídides, pero por una razón muy simple, porque para Platón, y de. manera general me parece que para la filosofía occidental, el verdadero objetivo jamás fue decir a los políticos que hacer. su objetivo, frente a los políticos, frente a la práctica política, frente a la política, siempre fue existir como discurso filosófico y como veredicción filosófica. ese es el primer tema. el segundo tema que puede destacarse en los textos platónicos que he leído en la primera hora es el siguiente, en ellos vemos ponerse de relieve una coyuntura histórica muy especial. singular, desde luego, pero que a la vez va a ser dominante en la larga duración y, como les decía, prácticamente hasta fines de la antigüedad. en efecto, ya les había indicado, en esos consejos y sobre todo en la primera serie de consejos que Platón da a Dionisio, que el lugar reservado a la organización misma de la ciudad, el lugar otorgado a la constitución, las leyes, los tribunales, es bastante restringido y no parece de los más importantes. en cambio, lo que si, parece importante, dominante en los consejos dados por Platón a Dionisio y luego a los amigos de Dion, es un problema que se refiere a las alianzas, a las relaciones entre vencedores y vencidos, a las relaciones entre las diferentes ciudades federadas, entre la metrópoli y las colonias, a la manera de gobernar las ciudades sometidas, a la cuestión, de a quien deben delegarse los poderes, cuáles son los tipos de relación que habrá entre quienes mandan en la ciudad metrópoli y los demás. es decir que los problemas que se mencionan son en su mayor parte problemas de imperio y de monarquía. sin duda conciernen a Sicilia, es decir un mundo muy cercano al mundo helénico clásico, organizado en torno de pequeñas unidades que son las ciudades, con sus rivalidades, sus alianzas, su federación, su sistema de colonización. pero creo también que son problemas que, en la época en que Platón escribe, oscuramente y sin que las cosas aún se hayan decidido del todo, van a llegar a ser los problemas políticos reales del mundo helenístico y a fortiori del mundo romano. es decir que, a partir de la constitución de las grandes monarquías helenísticas, a partir, claro está, de la organización de un mundo imperial romano en todo el contorno del Mediterráneo, advertirán que el problema político concreto y preciso va a ser el del tipo de unidad política por organizar, habida cuenta de que la ciudad, la forma, la fórmula de la ciudad ya no puede corresponder, sin lugar a dudas, a un tipo de ejercicio del poder que desde un punto de vista geográfico, en términos de espacio y de población, debe superar infinitamente esos límites. ¿cómo va a poder pensarse una unidad política? el cuerpo de la ciudad ya no es la fórmula modelo, ya no puede pensarse la unidad política como el cuerpo mismo de la ciudad o de los ciudadanos. ¿cómo va a poder pensarse la unidad política? en segundo lugar, otro problema directamente ligado a este es, ¿cómo logrará el poder, un poder que, en sus unidades, solo se concebía en la forma de una especie de monarquía, ¿cómo logrará ese poder que está, en cierto sentido, en manos del monarca, distribuirse, repartirse, jerarquizarse en toda la superficie de esa gran unidad política? ¿cuál es el modo de ser de esas nuevas unidades políticas que se perfilan? ¿cuál es el modo de reparto, de distribución, de diferenciación del poder dentro de esas unidades? como ven, estos son los problemas políticos que asoman a través de los textos de Platón que acabo de leerles y que en la época, por supuesto, comienzan a plantearse, son visibles en la situación siracusana, pero van a dominar todo el pensamiento político hasta el imperio romano. y, en el fondo hace un rato les recordaba el discurso de mecenas a Augusto tal como lo cuenta Dion Casio, ese discurso, ese tipo de reflexión política que también vamos a encontrar en Dion Crisóstomo a propósito del monarca y que podemos constatar asimismo en Plutarco, todo el pensamiento político de los siglos y de nuestra era seguirá girando alrededor del problema, ¿cuál es el modo de ser de esas nuevas unidades políticas que se levanten por encima de las ciudades, sin destruirlas del todo, pero que son de un orden distinto? y segundo, ¿cuál es el tipo de poder que el monarca debe ejercer en ellas? ese es, de alguna manera, el escenario político que se está bosquejando en el mundo greco romano. y no pretendo en absoluto poner la racionalidad política fina, articulada, densa y rica de Tucídides, con referencia a las pequeñas ciudades griegas, al pensamiento platónico, mucho mas fluctuante pero dirigido a una realidad histórica que estaban haciendo. no creo que lo interesante sea esa oposición, me parece en cambio que a través de ese discurso platónico que aborda la relación entre la filosofía y la política, vemos esbozadas nuevas realidades políticas, unas nuevas realidades políticas que van a perdurar, a persistir aún a lo largo de ocho siglos, hasta el final del imperio romano. esas nuevas realidades políticas son el imperio por una parte y el príncipe, el monarca, por otra. el tercer punto en el cual querría insistir el primero era el principio recurrente de la correlación no coincidente entre práctica política y filosofía a través de todo el pensamiento occidental, y el segundo, la nueva coyuntura histórica y política que se esboza en la época en que Platón escribe es que, a mi juicio, si se hacen jugar estas dos cosas, entonces, la estructura permanente de las relaciones entre filosofía y política y la nueva coyuntura, se ve exactamente que quiere decir Platón cuando vuelve a hacer hincapié en que el filósofo hable al soberano y, mas, aún en señalar que el soberano mismo debe ser filósofo. en efecto, si el discurso filosófico y la práctica política, como les decía hace un momento, deben mantener cierta relación, pero no de coincidencia, cual es para Platón dicha relación, y donde va a establecerse. e incluso, la prueba mediante la cual la filosofía, como les decía la vez pasada, debe asegurarse de su real a fin de no ser simplemente logos, donde va a hacerse. el cara a cara de la filosofía y la política, que implica a la vez su relación necesaria y su falta de coincidencia, donde se inscribe. bien, creo que estamos aquí ante un gran problema. hace un rato les recordaba la solución de los cínicos, quienes, en el fondo, ponían en la plaza pública la relación entre el decir veraz filosófico y el ejercicio del poder político. los cínicos son hombres de la calle, hombres de la gora. son hombres de la plaza y también de la opinión. el lugar de la relación entre el decir veraz filosófico y ese ejercicio del poder político, que está ahora en manos del monarca, ese nuevo personaje, esa realidad política nueva en la época, se encontraba pues en la forma del enfrentamiento a medias desafío y a medias irrisión, cuyo ejemplo daba diógenes frente a Alejandro. cual va a ser para Platón el lugar de esa relación necesaria y no coincidente entre el decir veraz filosófico y la práctica política. no es la plaza pública. en ese sentido, si les parece, los cínicos aún son hombres de la ciudad que perpetuarán hasta en el imperio romano esas tradiciones de la ciudad, de la plaza pública, etc. para Platón el lugar de la relación no coincidente no es la plaza pública sino el alma del príncipe. tocamos con ello algo que es bastante importante en la historia del pensamiento político, de la filosofía y de las relaciones entre política y filosofía en Occidente. me parece que la polaridad cinismo platonismo fue algo importante, muy pronto perceptible y explícito y también duradero. Platón y Diógenes se oponen, y Diógenes Laercio presenta un testimonio de ello, un día, Platón habría visto a Diógenes el finico lavando una lechuga. al verlo, recuerda que Dionisio había recurrido a él, pero que Diógenes había rechazado ese amado, y entonces le dice, si hubiera sido mas cortés con Dionisio, no estarías obligado a lavarte la lechuga. a lo cual Diógenes replica, si tu te hubieses acostumbrado a lavar tu lechuga, no habrías sido esclavo de Dionisio. y bien, creo que esta anécdota de Diógenes Laercio es muy importante y muy seria. indica los dos polos según los cuales, desde el siglo IV a. c. muy pronto, por consiguiente, el problema del punto de reunión entre un decir veraz filosófico y una práctica política encontró dos lugares de inserción, la plaza pública o el alma del príncipe. y a lo largo de toda la historia del pensamiento occidental vamos a reencontrar esas dos polaridades. ¿el discurso filosófico debe ser el que se dirige al alma del príncipe para formarla? o el discurso verdadero de la filosofía debe pronunciarse en la plaza pública, como desafío, como enfrentamiento, como irrisión, como crítica con respecto a la acción del príncipe y a la acción política?. recuerden, en el fondo, lo que vimos en el texto sobre la Oclarum con el cual comencé el curso de este año. en su teoría de la Oclarum, Kant intenta explicar que el decir veraz filosófico tiene simultáneamente dos lugares que no solo son compatibles, sino que se exigen uno a otro, por un lado el decir veraz filosófico tiene su lugar en el público, y también lo tiene en el alma del príncipe, si este es un príncipe ilustrado. tenemos con ello, de alguna manera, una suerte de eclecticismo kantiano, que trata de mantener la unidad de lo que tradicionalmente fue, desde la historia de la lechuga entre Platón y Diógenes, el gran problema de las relaciones entre filosofía y política en Occidente, ¿será en la plaza pública o en el alma del príncipe?. volvamos por tanto a Platón, porque de él hablamos. está claro que para él, entonces, la relación filosofía barra política debe hacerse en el alma del príncipe, pero además es preciso saber con exactitud como se establece. ¿no es bajo la forma de la coincidencia?. decir que el príncipe debe ser filósofo no equivale a decir, el príncipe solo debe tomar decisiones políticas, solo debe actuar como actor político sobre la base de un saber y de conocimientos filosóficos que le dirán que hacer?. bien, tomemos los textos mismos en los que Platón, en la carta Avril por una parte y en la república por otra, habla de esa coincidencia en el alma del príncipe entre la acción política y la filosofía. en la carta VN dice lo siguiente. la vez pasada les cité el pasaje, en 326 ir. los males no cesarán para los hombres mientras la raza de los puros y auténticos filósofos, para ser mas exactos, el texto griego dice, mientras la raza, togenos, de quienes filosofan recta y verdaderamente, en consecuencia, puede traducirse por puros y auténticos filósofos, pero yo prefiero que mantengamos la mayor fidelidad posible a la fórmula, la raza de quienes filosofan correcta y verdaderamente, no llega al poder o la raza de los jefes de quienes ejercen el poder no se ponga a filosofar verdaderamente. eso es lo que dice la carta tabil en 326b. como saben, ese texto no es otra cosa que la reproducción, el eco, con algunas variantes, pero eco fiel al fin, de lo que encontramos texto famoso, fundamental en el libro V de la república, 473c, donde Platón escribía, la república es anterior a las cartas, los males de los estados y de las ciudades no tendrán descanso, el mismo tema, entonces, los males no cesarán para los hombres, aquí, los males no cesarán para los estados, mientras los filósofos no se conviertan en reyes de los estados o bien aquellos a quienes hoy se llama reyes y soberanos, es la traducción de la edición V de, a decir verdad, dinasta y es, quienes ejercen el poder, no se conviertan en verdaderos y serios filósofos, también en este caso el texto, griego, dice, no se pongan a filosofar de manera auténtica e ícanos, competente, y no se reúnan en el mismo individuo la dinamis politique, el poder político, cae filosofía, y la filosofía. en apariencia, tenemos aquí la definición de una coincidencia exacta. es preciso que los filósofos se conviertan en reyes o que los reyes se conviertan en filósofos. y que quiere decir esto, como no sea que lo que el soberano tenga de filósofo le dirá que hacer en cuanto soberano, y que la parte de sí mismo que sea soberano no hará otra cosa que incorporar a los actos mismos de su gobierno lo que le diga el discurso filosófico. pero, en realidad, cuando observamos el texto y por eso insistí en una traducción lo más fiel posible, vemos que no se trata de una adecuación entre el discurso filosófico, el saber filosófico y la práctica política. la coincidencia de que se trata es la coincidencia entre quienes practican la filosofía, quienes filosofan verdaderamente y de manera competente, y quienes ejercen el poder. lo importante, lo que esos dos textos apuntan y señalan, es el hecho de que quien filosofa sea también quien ejerce el poder. pero de ello, del hecho de que quien practica la filosofía sea quien ejerce el poder y quien ejerce el poder sea a sí mismo alguien que practica la filosofía, no puede inferirse en modo alguno que lo que sabe de filosofía ha de ser la ley de su acción y sus decisiones políticas. lo importante, lo imperioso, es que el sujeto del poder político sea también el sujeto de una actividad filosófica. pero ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia y qué quiere decir esa identidad entre el sujeto del poder político y el sujeto de la práctica filosófica? ¿por qué pedir que quien ejerce el poder sea también quien practica la filosofía, si ésta no es capaz de decir a quien ejerce su poder lo que hay que hacer? bien, creo que la respuesta a esta pregunta está en lo siguiente, de lo que se trata en esta cuestión, como ven, es, de, la filosofía en cuanto es un filosofén. el texto lo dice, es preciso que quienes gobernan sean también quienes filosofan, quienes practican la filosofía. ¿qué es para Platón esta práctica de la filosofía? ante todo, en esencia, en lo fundamental, es para el individuo una manera de constituirse como sujeto según un modo determinado de ser. y ese modo de ser del sujeto que filosofa debe constituir el modo de ser del sujeto que ejerce el poder. no es por tanto una cuestión de coincidencia entre un saber filosófico y una racionalidad política, es una cuestión de identidad entre el modo de ser del sujeto que filosofa y el modo de ser del sujeto que practica la política. si es menester que los reyes sean filósofos, no es porque de ese modo podrán preguntar a su saber filosófico que hay que hacer en tales y cuales circunstancias. aquello quiere decir esto, para poder, por una parte, gobernar como corresponde, será preciso, por otra, tener cierta relación de práctica con la filosofía, un único y el mismo sujeto ocupa el punto de intersección entre gobernar como corresponde y practicar la filosofía. es un único y el mismo sujeto quien debe, por un lado, gobernar como corresponde, y, por otro, tener relación con la filosofía. podrán ver que no hay coincidencia de los contenidos, isomorfismo de las racionalidades, identidad del discurso filosófico y el discurso político, sino identidad del sujeto filosofante con el sujeto gobernante, lo cual, desde luego, deja abierta la horquilla, la ortogonia, por decirlo así, entre el eje sobre el que se va a filosofar y el eje sobre el que se va a practicar la, política. en suma, esto equivale a decir que el alma del príncipe debe poder gobernarse verdaderamente según la filosofía verdadera, para poder gobernar a los otros según una política justa. digamos lo siguiente, y por hoy dejaré aquí, la política, como vimos la vez pasada, es el elemento a través del cual, a partir del cual y en relación con el cual el decir veraz filosófico debe encontrar su realidad. lo que quería mostrarles hoy, siempre con referencia a la carta vil cuya lectura terminamos ahora, es que ese filosofar, que encuentra entonces su real en la relación con la filosofía, no debe definir lo que tiene que hacer la política. su tarea es definir lo que tiene que ser el gobernante, el político. de lo que se trata es del ser del político, de su modo de ser. y la filosofía extraerá su realidad, en consecuencia, de su relación con la política, en cuanto, pueda, efectivamente o no, en ello estará su prueba definir cual es el modo de ser del político. la cuestión planteadas entonces está, cual es el modo de ser de quien ejerce el poder en su coincidencia con el sujeto filosofante. me parece que este es un problema que ha sido absolutamente capital en toda la historia de las relaciones entre la filosofía y la política en la antigüedad. basta, por lo demás, con que lean a Marco Aurelio, por ejemplo, para ver con claridad que ese era el problema que se le planteaba, y él tenía perfecta conciencia de que así era. Marco Aurelio quiso ser y fue, 6 siglos, 5 siglos y medio después de Platón, el soberano filósofo, el emperador filósofo. y era exactamente en quien pensaba Platón con 5 siglos y medio de anticipación, un hombre que tiene que ejercer el poder en una unidad política que supera infinitamente la de la ciudad. problema, por consiguiente, en el corazón del imperio, el centro del imperio, del monarca que ha sido no solo el amo y maestro de este, sino amo y maestro de si mismo. Marco Aurelio fue ese soberano ideal, ahora bien, en sus textos nada muestra que haya tomado jamás de la filosofía la racionalidad capaz de dictarle lo que debía ser su conducta política con respecto a tal o cual problema o situación, pero si le pidió constantemente que le dijera que significaba ser soberano. es decir que, en efecto, lo que demandaba la filosofía era su modo de ser como soberano. en síntesis, lo que vemos surgir como lugar de las relaciones fundamentales entre filosofía y política a través de esos textos de Platón, el lugar donde se entablan las relaciones entre filosofía y política relaciones que son, reiteremoslo, de intersección y no de coincidencia, es el alma del príncipe. y es este problema, y los ligados a la cuestión del alma del príncipe, los que trataré de explicarles la vez que viene.